¿Qué es la Asociación Española de Personalismo? Y al final ha tenido que cancelar su viaje y la estancia aquí. Pues en nombre de Jorge y en el mío, pues agradecer que nos hayáis acogido en el Congreso de la Sociedad Española de Personalismo, confiando en la idea de que podemos decir algo que resulte de cierto interés. Eso está por ver y se juzgará al final. Quiero disculparme también por no haber podido llegar a primera hora y no haber podido escuchar a la conferencia, seguro que magnífica, como todo lo que él hace del profesor Norro. Pero problemas de facultad me han llevado a la UNED, he tenido que venir en un taxi con total rapidez, encima el taxista se ha equivocado, ha dado varias vueltas y eso me ha impedido llegar antes. Antes, pero me hubiera gustado estar desde el principio y escuchar, desde luego, al profesor García Norro. Voy a… la ponencia que voy a leer, por razones de… lo voy a leer por razones además de contención del tiempo, habla de… ¿Qué es lo que queremos Jorge y yo? Que en Ortega hay dos nociones de filosofía diferentes. Una, fundacionalista, más clásica, que llega hasta los años… mediados de los años 30, los años sobre esa fecha, sí, principios de los 30, mediados de los 30, y otra filosofía, en el Ortega ya tardío, de corte más historicista, que contempla incluso la propia finalidad, el propio fin de la filosofía, la terminación de la filosofía. Entonces, lo que exploramos son esos dos modelos de filosofía en Ortega y la relación con el asunto, uno de los asuntos que ha salido aquí, supongo que habrá salido en la conferencia inaugural y saldrán en otras intervenciones en el Congreso, de la humanidad, de aquello que define lo humano. Entonces, bueno, ya sin más dilación, para ajustarme al tiempo, pues leo las cortillas que hemos escrito. Entonces, voy con lo que es la que sería la primera parte o la primera noción de filosofía y para ello nos vamos a avaler del conocido curso qué es filosofía de Ortega. Después, en una segunda parte, analizaremos esa parte o ese giro historicista de la filosofía orteguiana y haremos después una breve coda con una serie de preguntas en relación a lo que habíamos expuesto. Autonomía y pantonomía. La comprensión de la filosofía en qué es filosofía de Ortega y Gasset. Esa es la primera parte de la ponencia. En esta parte de la ponencia nos proponemos establecer qué idea de la filosofía está manejando Ortega en este texto, en qué es filosofía, en un texto realmente emblemático. La lección de este curso se asienta en la tesis de que estas lecciones, qué es filosofía, muestran muy a las claras el modelo predominante en Ortega hasta los años 30, mediados de los 30, más o menos. Un modelo guiado con todos los matices que se quiera por la idea de que la filosofía es básicamente fundamento, teoría evidente y verdadera de todo lo que hay. Una teoría que en tal medida recoge la propia esencia de lo humano y a la que cabe entender con ciertos matices como ciencia rigurosa en sentido huserliano. Los pasos que vamos a dar en el desarrollo de esta primera parte de la ponencia, de esta tesis de la idea, de Ortega, que está en qué es filosofía, como filosofía, digamos, como saber fundacional, que abarca la totalidad y que trata de fundar la totalidad, los pasos que vamos a dar son los siguientes. En primer lugar, nos ocuparemos de hacer una aproximación general de la idea predominante de la filosofía en estas lecciones. Esta será entendida, la filosofía, ya lo hemos mencionado, como un discurso teórico sin supuestos, presidido por la evidencia y que tiene que ver con la totalidad de lo que hay. Usando el lenguaje presente en esas conferencias, se defenderá que la filosofía es autonomía y pantonomía, o autónoma y pantónoma. En segundo lugar, mostraremos cómo para la Ortega de esta época, que tal discurso filosófico se liga necesariamente al anhelo de sentido humano, un anhelo que en puridad sólo la filosofía puede colmar. En la medida en que tal anhelo se postula como universal y sólo puede ser satisfecho por la propia filosofía, la ecuación que se establecerá en estas lecciones será la siguiente. La filosofía es algo inherente o consustancial a lo humano, y sólo quien filosofa de alguna forma, aunque sea de modo ingenuo, es humano en un sentido pleno. Expresado de modo negativo, el ser viviente que no es filósofo es un bruto, una especie de sonámbulo que renuncia a lo más propio de sí y está muy próximo al animal. En tercer lugar, señalaremos cómo esta forma más tradicional de entender la filosofía hace que en este curso, en que es filosofía, no aparezcan dos elementos que sí están claramente presentes en los otros dos ensayos que analizaremos en la segunda parte, y que son cruciales para ver y comprender las nuevas ideas que manejará más tarde, el Ortega tardío o maduro. A saber, primero, que la humanidad, y esto, repito, no está en qué es filosofía, sino en los ensayos tardíos, que la humanidad y su sentido no penden exclusivamente de la filosofía, que hay otras aproximaciones religiosas, míticas, mágicas, sapienciales o vinculadas a la experiencia de la vida, que han existido y existirán antes y después de ella, de la filosofía. Y segundo, que no está en las lecciones del XXIX y aparecerá después, y estrechamente relacionado con lo que se termina de decir, que la filosofía, al menos tal y como la conocemos, es radicalmente histórica, que ha empezado en un momento determinado del tiempo y terminará en otro. Es decir, no hay en qué es filosofía ninguna reflexión sobre el fin mismo de la propia filosofía, cosa que sí será un núcleo central del Ortega posterior. Vayamos, pues, y con la brevedad que nos impone la ponencia al paso primero, la noción de filosofía dominante en las lecciones de 1929. Todo aquel que se acerque por primera vez a estas conferencias y esté mínimamente familiarizado con la filosofía que irrumpe a partir de 1900, verá la sintonía que hay entre los planteamientos orteguianos y los de aquellos filósofos que estaban tratando de superar en ese mismo momento lo que entendían como sumisión de la filosofía a la ciencia, en particular a la física. Su idea central podría expresarse diciendo que si en la época medieval la filosofía había sido sierva de la teología, en el siglo XIX, sobre todo en su segunda mitad, había aparecido una nueva ama a la que servir, la ciencia físico-matemática. Eso había convertido la filosofía en teoría de la ciencia, en reflexión de segundo orden sobre un campo previamente roturado por la física y en el que ésta, la física, tenía el monopolio de qué se podía decir o no decir con verdad indubitable. Puesto de otra forma, para estos pensadores, para Ortega y muchos de los pensadores de su generación, la filosofía posidealista del siglo XIX se había rendido ante la supuesta evidencia exacta convalidada por la experiencia que emanaba de la ciencia físico-matemática, experiencia que Kant había traducido filosóficamente como juicios sintéticos a priori. ¿Cómo eran posibles tales juicios? Era lo que debía desentrañar la filosofía, pero nada más. Sin embargo, era verdaderamente el conocimiento proporcionado por la física, por la ciencia físico-matemática, un conocimiento estricto del mundo, el único verdaderamente riguroso y en tal medida el modelo a seguir. Ortega y muchos de sus compañeros de generación contestaron negativamente a esta pregunta. Ampliamente, Ortega, influenciado por la fenomenología huserliana, el pensador español dirá, entre otras muchas cosas, que la ciencia es un conocimiento simbólico de la realidad que resulta maravilloso para la manipulación y transformación del mundo, aunque precisamente por eso no termina de desverar últimamente lo que la realidad es. Todo símbolo tiene puntos de contacto con lo real, eso es evidente, pero no es lo real mismo. Y es eso real mismo, más allá de sus manipulaciones, lo que la filosofía debería investigar. Ortega lo expresa del siguiente modo, cito, la llamada realidad física es dependiente y no absoluta, una cuasi-realidad. La filosofía no es ciencia porque es, dice Ortega, mucho más que ciencia. El Ortega del 29, ya veremos que esto cambia radicalmente después, es mucho más que ciencia. Y en otra parte, yo propongo que al definir la filosofía como conocimiento del universo, de la realidad, de todo cuanto hay, entendamos por tal, por filosofía, un sistema de actitudes intelectuales en el cual se organiza metódicamente la aspiración al conocimiento absoluto. Lo decisivo, pues, para que un pensamiento sea filosofía, concluye Ortega, estriba en que la relación del intelecto ante el universo sea también universal, integral, que sea en suma un sistema absoluto. Fin de la cita. En resumidas cuentas, la filosofía, tal y como se concibe en qué es filosofía, ha de ser autónoma y pantónoma. Es el lenguaje, la jerga que Ortega emplea en esas lecciones. Es decir, por un lado, ha de sostenerse sobre sí, ser, en palabras juserlianas, ciencia sin supuestos, ciencia radical y fundante, o como lo termina de expresar con gran claridad Ortega, mucho más que ciencia. Desde esta perspectiva, la filosofía es, para la Ortega del 29, el único, el único, y reparen en esta idea, el único saber propiamente autónomo y es presupuesto de cualquier otro. Pero más allá de la asunción radical del criticismo, la filosofía de ese momento de autonomía, la filosofía también ha de ser teoría del todo, saber de la totalidad, pantonomía, a saber, dice Ortega, la filosofía no debe contentarse con ninguna posición que no exprese valores universales, en suma, que no aspire al universo. Fin de la cita. La suma de ambos momentos, el cartesiano, kantiano, criticista, autonomía, y el hegeliano, pantonomía, darán como resultado que la filosofía de ser, para la Ortega de estas lecciones, para la Ortega de 1929, ya lo hemos dicho, saber absoluto. Un saber absoluto que en cuanto tal no puede, y lo vuelvo a citar, aceptar para sus frases, para sus proposiciones, otro modo de verdad que el de total evidencia ha fundado en intuiciones adecuadas. Es decir, continúa Ortega, la filosofía, los datos que ha de buscar, son aquellos que segura e indubitablemente hay. Fin de la cita. La filosofía, por tanto, como teoría última y totalizadora de lo real, como discurso final sobre la verdad del mundo y los humanos que lo habitan, como saber cierto, fundado en y articulado sobre evidencias adecuadas inconmovibles. Pero si esta es la idea que Ortega parece tener mayoritariamente presente en este curso, en que es filosofía, no nos puede extrañar tampoco que en las mismas lecciones se produzca una fuerte identificación entre filosofía y humanidad. O expresado de modo mejor entre filosofía y ser humano, y esta es la clave en sentido pleno. Entramos con ello en lo que al inicio calificábamos como segundo punto de nuestra tesis en esta primera parte de la ponencia. En efecto, si la filosofía es saber absoluto y universal últimamente fundado, conocimiento primario y totalizador de lo real, cualquiera que pretenda vivir una existencia propiamente humana debería relacionarse, aunque fuera de modo mínimo, con ella, con la filosofía. Puesto de otra forma, ser humano es ser de alguna forma filósofo en el sentido noble del término y quien no ha caído en la cuenta de que la filosofía define lo propio y específico de la humanidad, algo así como su esencia no se diferencia para el Ortega de estos años de los brutos, de un animal que ha sustituido ahora sí los instintos por una vida llena de hábitos mecánicos, reificados y nunca reflexionados. Porque, como señala el propio pensador, lo cito, la filosofía no brota por razón de utilidad, pero tampoco por sin razón o capricho. Es constitutivamente necesaria al intelecto. ¿Por qué? se pregunta. Su nota radical era buscar todo como tal todo, capturar el universo. Más, se dice Ortega, se pregunta Ortega, ¿por qué ese afán? ¿Por qué no contentarnos con lo que sin filosofar hallamos en el mundo? Con lo que ya es y está ahí patente entre nosotros. ¿Por qué no contentarnos con eso? Y responde, por una sencilla razón, todo lo que es y está ahí cuando nos es dado presente, patente, es por esencia mero trozo, pedazo, fragmento, muñón. Y no podemos verlo, no podemos ver eso que es dado como pedazo, fragmento y muñón, y no podemos verlo sin prever y echar de menos la porción que falta. En todo ser dado, en todo dato del mundo, continuó Ortega, encontramos su esencial línea de fractura, su carácter de parte y solo de parte. Y concluye, vemos la herida de su mutilación ontológica, nos grita su dolor de amputado, su nostalgia del trozo que le falta para ser completo, su divino descontento. Fin de la cita. El animal o el mismo Dios no sienten esa herida, manifiesta Ortega en otro lugar. Ninguno de los dos, ni el animal, ni Dios o los dioses, ninguno de los dos tiene problemas en el sentido riguroso del término. Solo el humano como tal, esa bestia divina cargada de problemas, es capaz de anhelar sentido en un mundo quebrado e incompleto. Pero también solo el humano, siendo capaz de semejante lucidez, de lucidez que le lleva a completar el sentido, anhelar al sentido, a hacer filosofía, puede alterarse en su mundo en torno y olvidarse de esa herida radical y de que solo la filosofía es capaz, primero, de hacerse cargo del problema y segundo, y no menos importante, de dar respuesta a la amputación, al muñón ontológico que es el propio humano. Pero aún en este último caso, para el Ortega de 1929, aún en este caso, en el caso de alterarnos en el mundo y olvidar la filosofía, pues aún en este caso, Ortega parece sugerir en esta época que tal olvido de la filosofía, tal animalización, solo puede ser parcial, nunca total. La filosofía y la humanidad pueden caer bajo mínimos, dice Ortega. El siglo XIX, con el triunfo del confort, el utilitarismo y el practicismo, es una buena prueba de ello, pero no desaparecer. La filosofía, para el Ortega del 29, no puede desaparecer. Ese es el sentido de esa parte de la cita anterior, leída hace un momento, que entiende que la filosofía es constitutivamente necesaria al intelecto, o de otro pasaje en el que afirma que la filosofía nace de la vida misma y ésta, la vida, no puede evitar, siquiera sea elementalmente, filosofar. Concluyendo, por esta razón, la primera respuesta a nuestra pregunta, ¿qué es filosofía?, podría sonar así. La filosofía, dice Ortega, es una cosa inevitable. Fin de la cita. En resumen, vivir humanamente y vivir filosóficamente son para el Ortega del año 29 una y la misma cosa. Humanidad en el sentido noble y pleno y filosofía se declinan al unísono. No hay la una sin la otra. La filosofía define la esencia de lo humano, de esa criatura intermediaria entre las bestias y Dios y sólo ella y sólo ella puede asumir y tratar el muñón ontológico que somos. En suma, mientras haya humanos habrá filosofía y mientras haya filosofía habrá humanos dignos de tal nombre. En este sentido y nos adentramos ya muy brevemente en el tercer y último paso de la tesis de esta primera parte de la ponencia, no es de extrañar que después de haber repasado con extremo cuidado tanto Jorge como yo el texto del curso, el texto de estas elecciones de 1929, no hayamos encontrado en él ni una sola referencia a otros posibles modos de ser humano en sentido pleno que no pasen por o estén ligados al discurso filosófico. No hay rastro aquí, a diferencia de lo que veremos en la segunda parte, de una idea más general del pensamiento desligada de la filosofía y que pueda englobar la forma en que la religión, el mito, la magia o la sapiencia, entre otras cosas, abordan el problema del sentido humano. Es más, cuando en algún momento se mencionan estas lecciones, por ejemplo, se menciona a la religión, es para alabar al teólogo siempre más cercano a la filosofía frente al místico, pero incluso la misma teología no aparece presentada como una posibilidad radical de tratar la herida ontológica que define al humano. En definitiva, no hay en este texto, en las lecciones de 1929, la distinción asumida en otros lugares y que veremos más tarde entre pensamiento y conocimiento. En efecto, en el ensayo que veremos, uno de los que analizaremos después, el conocimiento filosófico al que se va a librar de buena parte de su carga fundacionalista y totalizadora pertenece el conocimiento filosófico pertenece al ámbito del pensamiento. Este ámbito es el que aborda de modo general el problema del sentido, pero aunque todo conocimiento filosófico será pensamiento, en el Ortega Tardío no todo pensamiento se subsume bajo el conocimiento filosófico. Es decir, en el Ortega Tardío, en los ensayos del Ortega Tardío, se sostendrá que la herida ontológica que somos los humanos se expresa y se trata de muchas maneras. Así ha sucedido a lo largo del tiempo pasado y así sucederá en el futuro. Religión, mito, magia, sapiencia o experiencia de la vida son pensamiento y posibles soluciones a nuestro dolor existencial. Es verdad que Ortega, incluso en esta última etapa, prioriza a su manera la solución filosófica, pero no ignora o desdeña el resto como sí parece ocurrir en las lecciones del XXIX. La filosofía, pues, para el Ortega posterior, ni es constitutivamente necesaria al intelecto, ni es, y esto será muy importante, inevitable. Lo humano y su sentido para el Ortega posterior, que veremos muy brevemente, se declina en plural. Filosofía y esencia humana no están inextricable y bionívocamente unidas, al menos en principio. Es más, en una nueva e inesperada torsión del discurso, este Ortega tardío, no fundacionalista de finales de los años 30 en adelante, afirmará algo que de algún modo no deja de estar implícito en la tesis anterior que distingue pensamiento de conocimiento, a saber, que la filosofía es un tipo de discurso radicalmente contextual e histórico. Nació la filosofía en un momento determinado y seguramente, dice Ortega, perecerá en otro. Por eso, la propia filosofía de este último Ortega acepta su radical historicidad y prevé, como veremos en breve, su propio fin y superación. Pues bien, esta idea de radical contingencia, historicidad y finitud del discurso filosófico no aparece en ningún momento en las lecciones de 1929. Paso ahora a tratar muy brevemente este Ortega con el segundo modelo de filosofía, de una filosofía radicalmente historicista. Les prometo que son diez minutos, no sé cómo voy de tiempo, tienen que ser cinco. Bueno, veremos cómo lo hacemos. Los dos textos que nos ocuparán en esta segunda parte del trabajo, Apunte sobre el pensamiento, su teurgia y su demiurgia y prólogo a la historia de la filosofía de Mille Breillet, no sólo suponen un desplazamiento temporal, ya que fueron escritos respectivamente en 1941 y 1942, sino que comportan un traslado en el espacio. Fueron redactados desde Buenos Aires y también son un vuelco existencial, ya que su composición se realizó desde las limitaciones tanto materiales como espirituales que imponía el exilio. Estas condiciones marcan la tesitura afectiva de los textos que vamos a comentar. A pesar de que Ortega insiste en que su filosofía no es una filosofía del fracaso, una filosofía vulturina, dice él, se perciben en estos textos cierto tono melancólico completamente ausente de las lecciones de los años 30. Pero no sólo cambian las condiciones de enunciación materiales y afectivas, sino que la propia naturaleza de la pregunta que lo rige sufre un desplazamiento importante. Al pensador madrileño ya no le va a interesar definir sólo la naturaleza o esencia de la práctica filosófica, la pregunta por el sentido, que es filosofía. Lo que se trata ahora de indagar es la función, la ocasión, la contingencia y la finitud de la propia práctica filosófica. Para qué se hace filosofía, en qué momentos de la historia se practicó y en función de qué, qué otras formas de pensamiento cumplen una función análoga a la suya, etc. Se propone incluso una filosofía, y lo cito literalmente, que entrevé el fin o término de sí misma y preforma ensayos de reacción humana que la sustituirán. Ha habido, pues, claramente, un desplazamiento de la pregunta de un plano fenomenológico con las singularidades que Ortega le impone a esta práctica a otro más pragmático hermenéutico. A la filosofía le son asignadas nuevas funciones, reflexionar sobre la historicidad de las diferentes formas de pensamiento humano, realizar una labor arqueológica para desentrañar los presupuestos, las creencias, las condiciones de posibilidad histórica que hacen posible toda forma de pensamiento, incluida la propia filosofía, cuestionar la soberanía que la filosofía tenía sobre la definición de lo humano, o sacar a la luz que son múltiples los saberes y no sólo el filosófico quienes han configurado las diferentes nociones de ser humano que hemos heredado. Y lo primero que hay que aclarar respecto a las reflexiones sobre el carácter contingente de la filosofía y aquellas otras sobre el final de esta forma o de actividad intelectual en el Ortega tardío, es que ese gesto de Ortega no constituye un mero ejercicio metafilosófico, como suele ocurrir en otros casos, donde el pensador se limita a desmontar, a deconstruir los mecanismos con los que se había configurado la tradición metafísica, siendo su principal objetivo subordinar la práctica filosófica a un fin que se considera trascendente a la misma, la democracia en el caso de Richard Rorty, la justicia en el caso de Jacques Derrida o el otro en la filosofía de Manuel Levinas, por sólo mencionar tres ejemplos emblemáticos. En efecto, en el primer texto que será objeto de estudio y que suscitará nuestra atención apunte sobre el pensamiento, Ortega no trata de construir una teoría de los prejuicios consustanciales a la tradición metafísica y las consecuencias éticas y políticas que esos mismos prejuicios conllevan, sino que inicia su reflexión debido a una crisis en la actitud del hombre ante el pensamiento mismo, tomado en su integridad, nada más y nada menos. Ortega dice, son las crisis, en continuidad con lo que antes se señalaba, son las crisis las grietas en un sistema de creencias las que obligan al humano a pensar porque, y esta es la diferencia importante entre este segundo Ortega y el primero, porque pensamiento es cuanto hacemos, sea ello lo que sea, para salir de la duda en que hemos caído y llegar de nuevo a estar en lo cierto. Pero aquí nunca se dirá que ese pensamiento es necesariamente filosofía. Hay una pluralidad de modos de salir de la duda. Tengo un poco más. Dos minutos. Dos minutos. Quisiera pasar simplemente a una pregunta que sí que nos parece muy interesante a Jorge y a mí a la hora de establecer esta división entre un primer modelo de filosofía fundacionalista y una filosofía contingente o historicista que se trata de la relación de esa filosofía historicista con el tema de lo humano o la humanidad. En el primer modelo había una identificación clara entre filosofía y humanidad. En el segundo modelo parece que hay una democratización, una desidentificación de la vinculación entre filosofía y humanidad. Porque hay otros saberes, la religión, la experiencia de vida, otro tipo de aproximaciones al sentido que en algún sentido competirían con la propia filosofía a la hora de hacerse cargo del sentido. De esta forma parece que Ortega se vuelve en alguna medida en un cierto sentido postmoderno si esta palabra no estuviera digamos ya tan gastada. Y es sí y no. Es decir, Ortega da entrada a una mayor pluralidad a la hora de hablar de lo humano. Lo humano no se dice solo de la manera filosófica. No hay una identificación entre filosofía y humanidad pero sí hay un giro interesante que me gustaría leer si puedo abusar y me dan un par de minutos más. Y es lo siguiente en la relación de este segundo Ortega el Ortega historicista o contingencialista con el tema de la humanidad. Ortega en Aponte sobre el pensamiento y de Mirja tiene un texto curiosísimo y al que nosotros le damos una importancia fundamental. Y dice Ortega la filosofía misma no puede por ninguna consideración deformar su sustancia y dejar de ser lo que es. Contiene en sus propias entrañas desde hace 26 siglos un y atención a la palabra insulto perpetuo inagotable. Haber filosofía en el mundo significa y este es el insulto perpetuo inagotable significa sin remedio existir en el mundo tácito o sonoro con este grito el ser viviente que no es filósofo es un bruto. En el orbe intramundano todo lo que no es filosofía es sonambulismo y los animales se caracterizan por su existencia sonambúlica. Es decir, el presupuesto decisivo implícito de toda la tradición filosófica nos señala Ortega es separar lo humano de lo que no lo es pero el Ortega de este ensayo del 41 se apresura enseguida a firmar en consonancia con la democratización antes señalada y asumida lo siguiente. Fijaros el matiz que hace a esa identificación que es propia del Ortega del 29 que identifica digamos filosofía con sentido humano y si uno no hace filosofía de alguna manera es un bruto. Dice conste que yo no digo esto tal vez mi reforma filosófica introduce en este terrible punto alguna corrección pero lo ha dicho hasta aquí subteniéndolo el hecho mismo de la filosofía. La filosofía dice Ortega este último Ortega también es un insulto. La razón histórica insulto en la medida en que dice que aquel que no filosofa o aquel que no hace un discurso filosófico por ingenuo que sea es un animal es un bruto dice a la vez que sin embargo su filosofía va a tratar en alguna medida de corregir eso y entonces de tratar en alguna manera de quebrar la soberbia que supone la filosofía pero como tratamos de mostrar aquí eso no ocurre del todo así es decir que Ortega por un lado nos está invitando y esa es la poría que hay en este segundo Ortega por un lado a la democratización de los saberes que tratan sobre el sentido en pie de igualdad con la filosofía nos está diciendo bueno lo que la filosofía dice es en el fondo una barbaridad quien no hace filosofía es un sonámbulo es prácticamente un bruto y además para Ortega quien no hace filosofía es quien crea filosofía quien crea filosofía y dice bueno mi filosofía tiene que tratar de alguna forma de superar esto y sin embargo al final la apuesta que hace por esa superación que es la razón histórica vuelve a la filosofía y no termina de cerrar la tensión que se establece ahí y esto nos lleva ya era lo que teníamos como coda final que si me permites lo leo porque si esta vez son dos minutos ¿me permites dos más? no, no me permites dos más la coda final era preguntarse es algo así como decir ¿cuál es realmente el papel de la filosofía el papel que tiene que ver la filosofía en el conjunto de los saberes y en el marco de las humanidades? la filosofía tiene que seguir siendo algo así como la reina de los saberes el fundamento último que es lo que se asume en la concepción más tradicional de filosofía o bien hay que resituarla de alguna forma en el resto de las humanidades porque hay que con el resto de las humanidades casi en pie de igualdad hay que democratizarla en ese sentido hay que abajar sus pretensiones fundacionalistas porque si no en el fondo lo que estamos sosteniendo es una tesis realmente complicada y yo creo que a lo mejor tú nos hablaras algo de eso que es la distinción masa-minoría la distinción de quien crea filosofía y quien solo la recibe y en el fondo de todo esto lo que se está jugando es la idea de humano y Ortega en última instancia lo que nos viene a decir y ese dice que es el insulto de la filosofía y como habría que resolverlo y es lo que él lo termina de hacer es todo aquel que no hace filosofía que no es filósofo y eso es lo que arrastra toda la tradición y filósofo es quien no crea o recrea filosofía en el fondo es un sonámbulo es un humano de segunda categoría es masa pero claro la masa parece ser la inmensa mayoría de nosotros en fin solo dejo aquí esto para que si queréis sigamos después la discusión muchas gracias aplausos 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 aplausos